Mi trabajo, por suerte, yo soy muy positivo y muy agradecido de poder tener este trabajo de entrenador del Barça, aunque muchas veces es estresante y muchas veces es frustrante y alguna vez lo pasas mal, pero disfruto, me lo paso bien, soy positivo, estoy en el mejor club del mundo, en mi club, que lo siento además, siento a este club y lo amo, entonces quiero lo mejor para el club, para el equipo, no pararé de trabajar. No, con algunos ya, esta semana ya he hablado, ya he hablado, con cuatro o cinco futbolistas ya saben mi opinión, creo que hay que buscar soluciones ya, los que realmente son claros que puedan seguir y que no puedan seguir, y a partir de ahí pues depender un poco de la planificación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero con algunos ya he ido hablando, yo creo que ya es momento con los objetivos mínimos exigibles de club, que hemos entrado en Champions y jugaremos Supercopa el año siguiente, pues yo creo que es un buen momento para ya ir tomando decisiones, y para eso estoy, para eso soy el entrenador y con algunos pues me sabe mal, que no continuarán en el equipo, pero ya les tengo que informar, tengo que tomar decisiones y algunos ya lo van sabiendo, sí. Intentar fichar a este, al otro, reforzarnos, planificar cosas, entrenamientos, qué podemos mejorar, pues estar al día, además tenemos faena, hay trabajo por delante y bienvenido sea, claro que sí. Y en el tema táctico también, mejorar, insistir, creer mucho más en la idea, que lo entiendan más los futbolistas y a partir de aquí pues intentar ganar esos títulos, pero creo que hay que mejorar en todos los aspectos.